El Fomega, el fiel fenómeno Ay, ay No me conoces a mí, ni conoces nada de mí Nada de mí No sabes que soy Terciopelo azul Eléctrico Entero pa' ti Desde la E hasta la A Desde el principio hasta el final El Fomega está Pa' ti pa' siempre Solo pa' ti El Fomega no es el tipo de hombre que tú estás buscando El Tito El amor que me da Te lo devuelvo multiplicado por infinito Pa' ti pa' siempre Pa' ti pa' siempre No me pidas más No me pidas más Solo puedo darte rap Solo rap Original 10% real ¡100% fenomenal! Puedes cantar desafinado Los temas de los que podemos hablar son casi ilimitados Musicalmente hablando, puedes tomar un trozo de Frank Sinatra Puedes tomar un trozo de Led Zeppelin Un trozo de trompeta de James Brown Un trozo de trompeta de donde sea Si está bien mezclado, eso es hip hop Si tú estás de bien conmigo Yo estoy de bien contigo 24-7 El Fomega trae su mejor paquete La parte buena de la cara mala monstruo Representamos a Málaga Pa' un trabajo bien hecho tío Campeón profesionales De los ritmos y de las rimas El fiel fenómeno viene con su fiel propaganda tío A ver si me entiendes Cuando vivo y verdadero hacene de las ullas Su estrategia acaba Y con todas las ullas Su nuestra bulla Dale Hip Hop chavales Nuestro rollo está guapoolu y está en la calle Cuando vivo y verdadero hacene de las ullas Su estrategia acaba Yo estoy de bien contigo Son nuestras bulla Dale Hip Hop chavales Nuestro rollo está guapoolu y está en la calle Palabra, mi rap se presenta con una nube de azufre Es un cruce entre complicados pulles y darse de bruces Rimas, cáncer, veras, monstruos como cofre Patadas a las membranas de los conos de tu bafle El elfo trae la voz eléctrica que electrocuta a los hijos putas Y suena igual que un plow, plow, plow Ay, te queda alobao, capiche, yo no soy la Ione, el Riche Escucha, es el estilo que ya mismo va a partir con todos los culos Y está dedicado a mis chavales, con los que rulo Con los que tengo contacto más estrecho que un zulo Las máquinas auténticos, eres promulo Verás, no hay ningún bulo, verás Como el esperma en la carrera hacia el ópulo Hay gente con ganas, trazando planes, formando clanes Oye, perrita, los nuevos titanes Mi rap te puede salvar la tarde como cien duros de chocolate Pero no salvarte la vida como los condones Cuando mi boy puede veros, no tiene que veros, no tiene que veros Su estrategia, mi guama, confidencia, la tuya Son nuestras bullas, dale, yo quito con chavales Ya nuestro rollo está guapo, está en la calle, igual que Jason Regresa siempre de una muerte aparente Mi estilo retorna de la misma forma y no siendo bien estréste Mi nombre permanece, constante igual que un chorro Y mi cabeza sigue caliente como la de un porro Todavía sería de rollo que es cogente Hay nuevo dolor malagueño en vuestra mente Todo el mundo quiere ser de la pandilla los valientes Mirar frente a frente la cara de la serpiente Pelea con su dragón latente En la cumbre puedo enseñarte camuflajes pa' la noche y pa' la urbe Pa' que de algo te sirvan entre la sombra o en deporte De sangre, tío, contra otros hombres El elfo rapea, entrelazando como el mimbre No me gusta vivir pendiente de un alambre La realidad es un calambre que puede darte cualquier timbre B-Boys compiten y crean imperios de mantequilla que se derriten Con la calor de aquí somos serios, los monstruos se esfuerzan en nuestro rollo Nuestro rollo, en nuestra fuerza Concéntrate en la causa, si lo haces fiel al final te saldrán las cosas Es lo que pasa, hip hop no para Y por la cara no van a llegar los días de rosa Nuestro sistema está licho pa' pasar a la acción Tengo a mi rap creciendo fuerte en el micrófono Palabra, que pasa monstruo, que no te fías MC auténtico, nunca dicen tontería Si solo tienen poquitas horas de poder al día Emplea por lo menos alguna en jodea a la policía Y pido paz, pa' toda mi gente especial Que todo salga bien cuando usted chungo el percal Que todo salga mortal, que salga increíble Que todos nuestros follones resulten infalibles Y a los ojos de la gente mierda invisible Cuando b-boy verdadero hacen de la suya Su estrategia acaba con to' la suya Son nuestras bullas, dale De gom chavales Nuestro rollo está guapo y está en la calle Cuando b-boy verdadero hacen de la suya Su estrategia acaba con to' la suya Son nuestras bullas, dale De gom chavales Nuestro rollo está guapo y está en la calle Cuando b-boy verdadero hacen de la suya Da igual 8 que 80 A ver si me entiendes Estos son Nuestros desmanes Nuestros desplantes Nuestros desdene De lo que viene Na' te conviene Estamos en esto Ya pa' los restos Estilo basto Pa' mi chavales Tu sabes quiénes Tienen el cuándo Tienen el dónde Tienen el porqué Sabes con qué Tienen el porqué 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 Rap alto grande y fuerte Como Galactus Pa' ti pa' siempre Pa' ti pa' siempre Pa' ti pa' siempre Valeu, no he conocido en tu puta vida a un tío como yo Te quiere ir Mira, 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 el elfo me gasta, 10% delante tuya Aún en la hora es a monstruos, el rap parlante tío Me voy pa' siempre, fiel fenómeno, fiel fenómeno Un dos, un dos, pico por el final El elfo con el micro es donde tiene que estar Si estás buscando un MC, es capaz de encontrar A uno delante de ti, con guapas rimas que dar Este es el principio del fin Todos los caminos te han traído hasta aquí, ¿a que sí? Pues mira tú por dónde, alguien te ha mandado Al núcleo de la hecatombe, apocalipsis zombie En las calles, ejerciendo de procesos de eliminación severa Hubo una guerra, o no te enteraste, o no escuchaste La sirena, de los toques de queda y las campanas Replicando, por los mentalmente muertos en combate duro Mucha paja monstruos y muchos prisioneros a manos de otras movidas Así es la vida, llena de batallas perdía y de guerrillas vencía Partía, venía, gente esperando en la salida Con las huidas, todas cortas y sin cuartar Amplir a tramas como cocaína Tragedia inflamable como gasolina o trementina Protégete de las malas vibraciones La calle es un catálogo de explosivas combinaciones Procura hacer estables conexiones y engaña a la bestia cuando busque sensaciones Otro capítulo con nuevo título, escrito en plata Veo el milenio y el intelecto a la vanguardia de cada página Vivois en armas, vivois en lucha Con algún recurso más que seguirse a la estrategia Rap contienda, es el nombre de la batalla a entablar MC gritan a la tormenta que charlizó para empezar Las cruzadas a tu barrio como rehén pueden tomar Elfo Mega aporta la masa de la rima más real Repeliendo ultracuerpos que pretenden invadirlo Como Troya, gilipollas Yo soy un fuerte organismo y así retorno sin adorno Puedes creerlo Y no tienes que ser el hombre con rayo X en los ojos pa' verlo Mantente fiel tío, mantente fiel Mantente fiel, tío, mantente fiel, mantente fiel Mantente fiel, tío, mantente fiel, mantente fiel Mantente fiel, tío, mantente fiel, mantente fiel Odejete de las malas vibraciones La calle es un catálogo de explosivas combinaciones Procura hacer estables conexiones Y engaña a la bestia cuando busque sensaciones Tengo pensada, una amplia galería de dolores y excertores auditivos Palos no iniciados en el arte del ruido Viviendo en peligro en tierras de Babilonia La bestia gana terreno como caterpila en la Amazonia Territorios bizarros igual que la zona negativa Y tan cotidiano como que los forenses coman en la película Gente anudando su propia soga Tu campo se puede ampliar o reducir cuando entre en contacto con las drogas El plan es salir un día a hacerlo bien Y al día siguiente salir a hacerlo incombustible Soy la naranja mecánica encefálica y terrible No es primible, ni convertible en zumo No, no comestible, ni corrosible por tu jugo Campeón, protégete de las malas vibraciones La calle es un catálogo de explosivas combinaciones Procura hacer estables conexiones Y engaña a la bestia cuando busque sensaciones Mantente fiel, mantente fiel Mantente fiel tío, mantente fiel, mantente fiel. ¡Niño me cobran por el banda en el chipito! Es que no te quedan. Tú eres tu apelito, la niña es fiel. Te descuido a uno y vaya... Aquello era una película, vaya. Me cruzaba y no hablaba. Esto pasaba delante de mí... ¿Yo qué, Caliúl? ¿Yo? Un rollo paralelo, eh. ¿Eso? Terebritín. ¿Por qué son? ¿Qué va? ¿Llupas chaleo, eh? Tiene que aprender. El Oscar. Maestro, maestro. ¿Por qué estás chico? La máquina, la máquina. Fue una nipona la máquina. ¿Y? Sí, pero la nipona va a verla. ¡Pensacular! ¿Qué, por qué? Tenía el acento del urbano. La nipona era del Güeli. La barbilla, por lo de la urbana. La otra. Llevaba un billete de la leva enrollado aquí, en el bolsillo de la chaqueta, comando el piquillo, ¿eh? La máquina. La barbilla es de buena gente. Bueno, y tuve los cojones de comerse un chaguarma a las 7 de la mañana, ¿eh? ¡Qué infierno! Yo me he comido a las 3 y no va tú. Me llevo el lío. Me he comido esos guamos cupos de liga, tal vez, hombre. En la caldera, vamos. Un bocadillo de borda de él ahí, acá. Como el colega que llegó y dice... Me pone el número 2 como un sopíquillo. ¡¿Hacenlo bien?! ¡Hacenlo mejor! ¡Perfecto! ¡¿Qué vas a hacer, monstruo?! ¡Construir o destruir? ¡¿Tú sabrás?! ¡¿A mi llave, ayes?! ¡Ocho ochenta! ¡Soy rapa, el bastante, tío! ¡M.C! ¡Grande como el Battle Building! Hacerlo viejo, hacerlo mejor, que vas a ser campeón, compresión, condición Clima tormentoso, en tu centro nervioso, bizarro, es peligroso El cerebro humano es una bomba atómica, cada persona de su mente es su propia víctima Te cagas de hacer ojos sagas, malas ideas siempre incuban Malos actos, huevos de plaga, llenos de llaga Podrás hacer el frente como la teniente replay a Tutti Blaine Haciendo lo más clásico que es ciudadano gay Déjame explicarte, que cada parte de ti es parte del mundo Venga dime, que piensa ofrecer Y por esto la mierda que quieras pa' echarte a perder Pero que piensa hacer pa' hacer subir tu nombre Destruir o construir Yo intento siempre gestionar, con el poder más limpio Evitando el choque físico dentro de mi radio de acción Natural, subliminal, profesional de la intuición Ya saben, tomando el pulso a la situación como Wes Craven Siempre atento al percal Quedarse con la copla a veces llega a ser un arte marcial Fundamental Porque no es plan de arriarse en el último instante Como Carlitos Brigante en el andén En la calle hay un montón de Ben y del Bron Pero yo tengo al pollo de San Andrés Ya ven, tengo el tipo de la clave, tengo el tipo de la llave Del ALE y del EDEN Tengo claras mis instrucciones en lo que hay que defender Líneas vitales, tan cruciales Como el látex en una fer O en exámenes en el café Protégete Relájate, párate un poco y ponte a pensar Si a donde vas es realmente a donde quieres ir Concentración, esto es acción y reacción ¿Quieres hacerlo bien o hacerlo mejor? ¿Quieres hacerlo mejor o hacerlo perfecto? Perfecto Palabra Ya te vale Ya te vale El hacerlo bien o el hacerlo mejor Está en tu educación, más que en tu posición Aprende esta lección Como una fracción, mitad rima, mitad ritmo Todo hip hop Elemental chavales, de tintes normales 100% funcionales, en su ejecución De que te explique mi profesión A ver si me entiendes Llego canciones de esas pesadas Donde la gente, en vez de cantar Parece que habla sin parada Es forma rara y no se comprende Todo esto si defiende Con su estilo y en su zona Metiendo en vuestro cuerpo Mua mierda que el Madonna El plan es salir un día a hacerlo bien Y al día siguiente salir Hacer lo mejor que ayer El plan es salir un día a hacerlo bien Y al día siguiente salir Hacer lo mejor que ayer El plan es salir un día a hacerlo bien Y al día siguiente salir Hacer lo mejor que ayer El plan es salir un día a hacerlo bien Y al día siguiente salir Hacer lo mejor Hay que tener capacidad Para saber emplear Correctos códigos químicos Cerebrales Y buena actitud mental Para aprender a evitar La mierda cuando está cerca O el que no sabe Teoría de acción Y reacción En situación Cada cosa que hace Vuelve hacia el momento Un año más tarde Por eso Procura hacerle limpia y suave Como un congore Al contrario de como Lo haría un tío grande Puñado Una cerda en el delta del con Cabrón Yo amo a tu puerta igual que abón Maricón El tirón Abre tu casa a la extorsión Como máxima expresión No por las pautas Heroico Argonauta Rima astronauta Más estrellas que en el cielo Rap Contelación Están brillando pa' ti más que Krypton en plena explosión No todos los días se encuentra oro Ni la salvación del fuego Aprende el juego Practica y te harás con un tesoro Que entre en tus foros Como una espora Reproductora Que nunca para Pa' qué En contra de quién va esta vez Con tus pequeños proyectos monstruos Respeta la barrera A los estrategas Fuertes mayores A los doctores Voy a mandarte a un colega Experto en manera La constancia es la mejor madre Pa' cualquier éxito El éxito no es vestido Todos los días con ropa Tomy es un vegan Que quiere subir con tus mentiras Cagarte en nuestra comida Anda y tira A malos pensamientos Los siguen malos movimientos A malas acciones Las siguen malas reacciones A malas jugadas Las siguen malas pasadas Mejor te para Más haras Y estudias tu plan El plan es salir un día Hacerlo bien Y el día siguiente Salir Hacerlo mejor que ayer El plan es salir un día Hacerlo bien El día siguiente, salir, hacer lo mejor que ayer El día siguiente, salir, hacer lo mejor, a lo perfecto Estilo subterráneo, con suciedad Tratando asuntos internos Desde dentro, por dentro y hasta dentro Estoy aquí por ti, entero pa' ti ¿Qué más quieres? No tengo más Ya que te cuente una historia de grandes proporciones Como el ataque de la mujer de 50 pies, a ver si me entiendes Mi postura, mi corte de rimas defiende Luego tú puedes hacer si quieres, por tu parte, tu lectura Es una historia de fractura, de contratura De lucha interna y también de eterna ruptura Déjame introducirte con mis fieles armas En esta saga, en esta saga Empieza por el principio, con la primera entrega Con esperanzas refrescantes como la primera lluvia Impacto, súbito, abstracto Contacto, visual, natural, crucial, en su acto No lo había visto en su vida, parecía salir debajo de las piedras Pero a él le pareció que Dios había puesto un ángel en la tierra Verás, era una tía moderna, pero no te confundas Lo del estilo de esas niñas de 15 años que visten como prostitutas Tenía un aspecto sereno, fiel en su estilo Y daba la impresión de que sabía cuidarse de cualquier mierda Tú ya me entiendes, total, que la chavala partía Y produjo de esos petón accidentes en su cabeza Todavía quedaban lejos las tormentas que luego se adecinarían Como una acción encubierta por el paso de los días Fueron guapos días, como pasa al principio casi siempre Ambos corrieron por los pastos verdes de su mente Él ha tenido puestos los más altos, lejos del alcance de los pantalmas Pero se sabe que hasta los pantalmas tienen un departamento de trucos sucios Y llegaron batallones de dudas, traicioneros como Judas Concientudas en sus crudas formas de no hacer prisioneros Para él ese fue el día en que lo bueno acabó El rollo guapo voló, salió por la ventana Y quedó listo, como Cristo, en manos de los romanos Y sus lanzas, afiladas como venganza Cuando empezó a subir, te hicieron bajar Es el destino, cabrón, de la fatalidad Que dio la vida entera sin pararse a entender Que cuando más dos subes, de más alto vas a caer Es un tema chungo, difícil de contar Que te jodés por dentro y te hacen peligrar Todas las tormentas vienen, todas las tormentas se van Tú seguirás aquí y ella no volverá La segunda entrega empieza dando más vueltas que la luz danza En la calle esperaba poder hacerle un chunguí al tiempo Ya que su única aliada era la hora de sueño Y aún así, a veces estas también le traicionaban Recuerda los buenos ratos cuando tenía viva la gana Recuerda de mala gana en los muchos ratos muertos Por algún confluido interno de la naturaleza humana Por algún extraño efecto de la química de su cerebro No entiende cómo pudo dejar pasar los signos, no atender las señales Y eso se paga caro en el amor como en la guerra Con los pies en la tierra, ahora se aferra A que vendrán días mejores cuando atacan los demonios Vienen a diez más a sus puertas Y él sabe que nunca tuvo buenas técnicas de ofensa En la lucha con la tristeza Los colegas se encargan de recordarle que es un mar lleno de peces Pero no entienden que se tratan de conflictos interiores Lubes negras sobrevuelan cada paso que da Cada forma que da, cada imagen que da A sus pensamientos y sus sentimientos Sufren la embestida brutal, el golpe de tal La maña mortal más real que la playstation Y así pasan los días persiguiendo a Amy como Kevin en mí Y sintiendo el drama como un personaje de un telefilm Y así pasan los días esperando que le llegue el fin A su enfrutiva mental romántica de folletín Y así pasan los días revolcada en su propia mierda Con la rara sensación de placer y dolor que da el desamor Y así pasan los días conviviendo con su miseria Buscando motivación, escuchando hip hop hardcore Cuando empezó a subir, le hicieron bajar Es el destino cabrón de la fatalidad Me dio la vida entera sin pararse a entender Que cuanto más lo sube, de más alto vas a caer Es un tema chungo, difícil de contar Que te jodés por dentro y te haces peligro Todas las tormentas vienen, todas las tormentas se van Tú seguirás aquí y ella no volverá Para que acabe esta historia sin grandes conclusiones Real como la vida y con humanas conexiones Sin grandes reflexiones mi corte de rimas supone Una lectura cara perro del amor y sus visiones Es una historia de atracciones, de impresiones De presiones suaves y también de graves fricciones Déjame finiquitarte con mis fieles armas Toda esta saga, toda esta saga Acaba por el final, con la última entrega Con esperanzas luminosas como la última lluvia Ahora tiene a apuntar un montón de cuentas nuevas Y perspectivas guapas están pegando a su puerta Tiene un huevo de armas nuevas y un arsenal de puertas Renovar, entrenar, haciendo guardia en su cabeza Ahora va a prestar atención a los signos y a las señales Aunque nunca se sabe de dónde vendrán los males Cuando empezó a subir, le hicieron bajar Es el destino, cabrón, de la fatalidad Me dio la vida entera sin pararse a entender Que cuanto más no sube, de más alto vas a caer Es un tema chungo, difícil de contar Que te jode por dentro y te hace peligrar Todas las tormentas vienen, todas las tormentas se van Tú seguirás aquí y ella no volverá Somos fieles y seguimos creciendo La parte buena de la cara mala Grandes actitudes, grandes pensamientos Buenas maneras siempre se juntan con maneras mejores Cuando los justos reciben los justos Todos encuentran su mimesis, su némesis Recompensa y castigo, amigos y enemigos Y cuando llegan los días grises siempre responden los mismos Los más auténticos, siempre los mismos Los que en cada cosa que hacen, tú sabes Tú sabes Que tienen brillo Cuánta presión en esta vida eres capaz de soportar Cuánto peso puedes aguantar Cuánto tiempo tardas en prever tu caída Siempre buscando salidas más anchas Conexiones más largas Pocos tienen equilibrio Un balance correcto en su vida ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? Confruntados como los planetas Sólidos como las rocas Naturales como flores Como ríos ¿A quién conoces? Que crezca y no engorde Que tengas su mente en orden A quién conoces en tu mundo Dime ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? Que tenga brillo A quién conoces en tu mundo Dímelo ¿A quién conoces? Que tenga brillo Que tenga brillo Que tenga brillo La, 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 la... Original, demostrado campeón, tú sabes que me da igual 880, costada, donde tiene que estar Con la guapa manera de un artista de género El Ford regresa con su rollo y su patrulla condenada A rap serio, se río bandera Vino a provocar misterio y las más grandes aventuras Buena lectura, buena factura Buena inyección peligrosa pa' tu riego Tengo como la cobra, fatica, maniobra Esta es mi obra, alcohol hit-off, pa' tu cerebro Ferre, atanquetas, mentales, protege mi estilo Pa' que crezca fuerte y la línea correcta Como Buda, como Yoda, intento estar de moda Solo mantenerme fiel y que en mi rollo te reconozca Mucho tiempo en la sombra, conociéndome, preparándome Protegiéndome, controlándome, templando en mis nervios A postar en tu teclado como un tirado de élite Chaval, igual no sabes qué, como a la superred de internet Así conecto, lo hice bien, luego mejor y era perfecto Estable, pulsando mi ciencia a través del cable El controlador del micro de oro igual que Rafael Fernández A ver si me entiendes, los monstruos son los monstruos Contra partículas de caos, librando batallas en el micrófono Tomando el ranking, la contienda, luchando con la inercia Mierda anestésica, su maquinaria revulsiva en este campo de juego Grandes críticas, grandes crónicas, demasiado sembrar mierda Y recoger oro en esta pirámide estúpida Tocan la cúspide, no ciencia como la matemática Ahora estáis dentro del círculo, centrífugo del hip hop auténtico Horágenes de estilo, surgida del centro Del micrófono y el fenómeno Y tú que no, ya déjalo Se ha demostrado del tirón en los ritmos, demostrado Del tirón en la rima, demostrado Del tirón en la vida y en la calle, demostrado Del tirón campeón, demostrado Hardcore, hip hop, MC, DJ, B-Boy, Málaga, es original Demostrado campeón, tú sabes que me da igual 880, posta, donde tiene que estar Hardcore, hip hop, MC, DJ, B-Boy, Málaga, es original Demostrado campeón, tú sabes que me da igual 880, posta, donde tiene que estar Me da igual 880, monstruo, tú ya lo sabes Pero hay un montón de cosas que me dan coraje Malos cantantes de rap poniendo un peligro a este rollo Cuando aún solo está aprendiendo a andar La gente quiere subir, con la cosa de a ver quién es más guay Algo mete un high, que nos cojáis Nosotros nos percatáis, a qué jugáis Y qué queréis, yo me entero porque estoy Dalí Quindó, en equilibrio Un balance perfecto de amor y odio Eso es conseguío, y cuando odio vamos Odio vamos a piñón fío Ponte en guardia, a ver si defiende lo que has traído Ponte en guardia, de lo tuyo estás salvo conmigo Ponte en guardia, a ver cómo protege tus cosas, tío De mis palabras de napal Traigo cura pa' los males como el Dr. Joey Fleischman Vengo a quemarte la cosecha, con más mecha que erros free flecha Ahora voy a llorarle a tu puta discográfica Y diles que viene el sentido común Coming soon, pa' ti pa' siempre Estoy jugando en la grande liga Y cuando las cosas vengan tortillas Será el día en que van a venir a poner la prueba Y no puedo dejar eso en manos de gente como vosotros Está demostrado Hardcore, Hip Hop, NC, DJ, B-Boy Málaga es lo original Demostrado campeón, tú sabes que me da igual 880, pues está donde tiene que estar Demostrado Nunca antes el sentido común Había sido tan peligroso Hazte cuenta, hazte el cuerpo Hombres de lampa representan Una cooperación Hombres de silo quinquirón Entra en acción Chaval, va a dudar que está Nunca, un por cien ellos mismos Íntegro en todo lo que hacen Los más grandes, los más grandes No somos vuestro tipo de hombre Tenemos la actitud Y vamos a poner a Málaga de alta Como su puta madre Mira los signos y oye las señales Somos reales, somos reales Tenemos rollo guapo y los sacamos a la calle Chaval auténtico y tías originales Cerebrales, pasionales Con sus bienes, con sus males Padulaque Hace jaque Guapamente A ver cuándo te va a dar cuenta De que el estilo del Elfo está mortal Cuidadito a ver Dónde metes la polla Capullo Estamos en la puta ya Y el fenómeno está El contacto permanente Con el como Visualizando el equilibrio Monstruo De todo el globo Cada sector Cada invasión Tercer ojo Superhumano Campo de fuerza De 360 grados Grito sónico Rima de alta tensión Coraz impermeable Incombustible Inoxidable Una guerra maquinaria de guerra verbal Engrasada Y sincronizada Avanza O retrocede En el tiempo Visionando El futuro O volviendo A los 70 O a los 80 Y a la discoteca Completo panel de control Batería inagotable de energía Tío El Fomega Haciendo trizas Las naves no trizas Llegó De los cielos Al nivel Más alto de poder El que siempre ha sido Verdadero Y de acero Tiene forjada la sien Porque allí guarda Su macho en vida arma El cerebro No temas Traigo mi láser de lema Cibermutantes Me piden descargas Contra el Fomega No hay problema No salgo sin mi armadura Que hijo puta pone a prueba Tú tranqui Harta de absorber descargas Como Mónica Le whisky Me muevo Con la rapidez de un jet Soy como una estela plata La gran super BD Lanzo el verbo Que pa' ellos Resulta algo fatal Nativo de una raza Instrumental Cupila Intóxica Por algún mal Insertar mensaje En su cerebro Es algo mortal Entonces un rayo sideral Alcanza mi cuello Es el doctor exceso Que ataca de nuevo No hay signos palpables De daños vitales Pero cago en la puta Descuido un flanco Y soy enterrado Por una gran nube De polvo blanco Dos pensaron Ay, este es el fin Pero igual que el chocolate Ejerzo De paladín Soy un astro Fantástico De fuerte matriz El fenómeno Renace como el ave fénix Vindicador Del uno Al otro Con fin Confía en mi Sigue en mi directriz Salí pa' dar a toda la mierda Que se merecían Y comprobaron La justa fama De mi micro de partículas Inventando Nuevos nombres Pa' dar A los dolores que sintieron En sus hipotálamos ¿Y qué te voy a decir? Vindicador Del uno Al otro Confía en mi Sigue en mi directriz Vindicador Del uno Al otro Confía en mi Sigue en mi directriz Vindicador Del uno Al otro Confía en mi Sigue en mi directriz Sigue en mi directriz 24 7 pa' ti Ay Estilo Kinky 1, 2 1, 2 Presentando Grande aventura de Hip Hop El Microscope Y En mi color T-A-P-A-Z-A-D-M-A-L-A-G-A-N Cien por cien real Cien por cien real Pa' ti pa' siempre tío Pa' ti pa' siempre Hombrez de Lampa Juan Peralta Hip Hop no para Rafael Fernández Sá Si, si La Máquina Todo Trapis tío Todo Trapis Pa' ti pa' siempre tío Pa' ti pa' siempre Es como un guante de seda Forjao en hierro Rap absoluto Encendio como un canuto Tranquilo monstruo Que ya te cogeré A ver, vigílame Porque hoy Puedo ser tu tute Puedo ser tu pega Alfomega Colega Ay, bienvenido A la grande liga Contra el muro Llevo un huevo de tiempo Avisandote de mi rollo Salvando los escollos Luchando contra lo oscuro Y por fin Traigo mi mejor paquete Estoy frito por enseñarte Mi nuevo juguete Biomecánico puro Absorbente como un vampiro No veía llegar la hora De tenerte a tiro Practica frente al espejo Como Robert De Niro Calibrando mis armas Desde mi retiro De la delicia Domingo cae sobre ti Como una maldición egipcia Represento muy malas noticias Pa' todas tus cosas Te cagas Con estas cuadras Estamos detrás De los buenos ritmos Detrás De las buenas rimas Chaval Somos tu club Planeando tu fin Como Fumanchu Chalao Antes de ponernos a cenar Ya estaba todo pensao Mira lo que hemos tramao A tu espalda Éramos ese aliento frío Que no estaba en tu nuca Ya te toca Ven pa' acá El imperio contraataca El imperio contraataca Es como un arma que habla primo Estoy frito por destrozarte a mi son El hasta hace su entrada Su trato Su primo Su hermano lo sabe Que mi letra un sable Preparo hasta cuando hable Como un ángel oscuro Salgo de la bruma Con el micro como escudo Y los focos dan en mi cara Ando un poco y luego paro Soy puro como la nieve Y lo veis Incautico en la ruina Como Scarface Coño El mundo es tuyo Mira Trapi Trapi Andaba casi Y te entrenas cuando antes Chulo chulo del to Bueno del to Mostro del to Te arranco la cabeza de cojo del to La envidia se pasa de hermano a hermano en cacho De escenario en micro Pásalo Pancho Mira una calaita Vuelvo con cortes de estilo Mi nombre se te clava Como espina T-A-P-A-Z Es el que activa la amenaza Cumplida Como un guara Echa chispas igual que una bengala No asumo que un puesto Castañas Extrañas Con hazañas que parten De la base y los ritmos que te falten Como un puñal que habla O una sobra que habla Como un arma que habla Chavales de la gran ciudad harán que hablar E una amenaza Cumplida E una amenaza Cumplida El disparate Amenaza en la sombra Con el fiel fenómeno Salgo a la luz Con más estilo que la maña de la grulla Ya ves tú Me fumo tus tácticas de kung fu Y mueres tú Shhh Micrófono I love you Mi forma es chunga pa' la mente Y pa' el cuerpo sano Mi bico gigante en los golpes de tráquea En deportes de maca Hincando stacas Soy clásico como un combate legal en la calle Pocos ya Y como yo menos Que no fallen Yo nunca he visto La maldición pa' tus hijos Soy como el último dragón Una luz que pelea a ritmo La promesa cumplida Ahora mismo En amenaza puta Me cago en usted y en su familia Categoría Flácido El rap es peor que el finnasio Es más duro que un clavo en la polla vieo No te quede atiná En el lírico Spetterman Se hace grande En las frases del lexicópatá Niño fresco En cosas seria No te hundieran la miseria Hijo puta Pa' ti pa' los tuyos En un plis plas os destruyo Porque es lo suyo Tú vives en un thriller de ciencia ficción Y eres trofas de acción Soy eso Como Pennywise Me buscáis y me encontráis Veréis Lo verdadero siempre se averigua Y mi casco es de duro vidrio Con la fanta antigua Mi brazo martigua Tus golpes de principiante Y el otro sujeta el micrófono Y te echa pa' atrás Con un Anda y te echas pa' allá Viva pa' atrás Anda Los villanos te echan la cruz Estás listo papeles Las leyendas se vuelen Duelen y nunca mueren Y Málaga puede Como naciones encubiertas por la alta esfera Nos quedamos con los datos Que pudieran servirte pa' ir en contra nuestra Si quieres todo No iban a ser buenos sentimientos Ojalá Podamos hacerte la vida Un poquito más Imposible Ve haciéndote el cuerpo que viene Rap impagable Viene por cable Una amenaza Un disparate Una gran broma cómica Mayday Mayday Apuntamos alto como los pezones De una playmate Dale Hip hop chavales O lechamos como yo En la puerta en tu casa Fumando chinés No ve como lo hacemos cuando nos ponemos E-L-P-H-O-M-E-G-A-I-C-A-P-A-Z Otro estilo tapera Pa' joderte no esperas 10% real Pero si te entera La grande cosa Lleva en su tiempo Tiene su momento Su elemento Y su argumento Pero mira monstruo Como cumplimos Probesa escrita Con letras de oro En el micro Somos tu futuro negro Tío Rap and demonio Con más sabor que Hagen Dasso Dunkin Donuts Ya nos conocen Muy flojos Y jodidos pa' nuestras cosas Jodidos pa' nuestras cosas La men-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Primero coges el disco, el sonido que sea, el disco que has escogido. Basta que no escojas a uno que luego te demande. Pones el disco en el giradiscos. Pones el sonido que has escogido para trabajar. Escoges lo que te gusta. Primero tienes que fijar los canales. Y tomas la muestra. La muestra es buena. Editas la muestra por los canales que has asignado. Subes los niveles y pasas a editar la muestra. Este es el latido de un corazón humano. Quédese muy quieto y escuche. Estos son los latidos de un agonizante. Y justamente de la muerte y del morir nos vamos a ocupar. Joder, tengo el micrófono en mis manos. Dejadme hablaros. Y una mujer que no perdona. Un peleón a campeón. La más leona. Ella es la doña. Ella es la dama. Puña del drama. La matufín cuando llega al final de la trama. El pírculo se encierra y hoy al ciclo se acaba. Y todo un mama. La vida es una corta saga. Ella es la doña. Ella es la dama. Puña del drama. La matufín cuando llega al final de la trama. El pírculo se encierra y hoy al ciclo se acaba. La vida es la de caga. La vida es una corta saga. Ella es como la diva del cine negro. Como Marlene Dietrich o la Rita Hayward. Ella se mueve con ese aire de mortal pilingui. Fría como el invierno de Helsinki. Ella sale de la sombra espesa como grumo. Al otro lado de la cortina de humo. Ella es enigmática, pragmática y letal. Te invita a ser su amante y te da un amor glacial. Ella es la doña. Ella es la dama. Puña del drama. Plama tu fin cuando llega al final de la trama. El pírculo se encierra y hoy al ciclo se acaba. La vida es una corta saga. Vampireza total, mujer cruel. Altiva como una reina y espontánea como el fuel. Inquietante como él. Camión de duele. Siempre fiel a su papel. Novia de Yelma, Tajari. Malina como el hijo de Ron Mari. Clodimari, María sangrienta. Con ella siempre hay que pagar la cuenta. Si no lo toma como afrenta. Ella no es tonta. Tumbilla de manera lenta y luego te monta. Bella de día. Bruto perpetuo, lencería. Usa cruzado trágico. Es perpéntico como serpico. Es una prima dona. De forense, pero mona. Ella no es noña. Jepa de la opereta. Nunca la verás de coña. Ella es la doña. Ella es la dama. Doña del drama. Plama tu fin cuando llega al final de la trama. Ella es la daga. Ella es la plaga. La vida es una corta saga. Ella es la doña. Ella es la dama. Doña del drama. Plama tu fin cuando llega al final de la trama. El pírculo se encierra y hoy al ciclo se acaba. Te cagas. La vida es una corta saga. Ella ama 24 horas al día y 7 días a la semana. Tiene larga gama de formas de llevarte a la cama. No pasa noche sola porque tiene más de un nombre. Y en su ambiente la conocen también por más de un nombre. La valquiria. La mantis. Intocable por la ley. La oscura. Sensual y dura. Como la turbia. Betty Bay. Apocalíptico. Es el nombre de su pintalabio y en su oficio. Viste media negra. Marca día del juicio. Trabaja DVD en cabaret de variedad. Con sus tres amigas estas le. El hambre. La guerra y la enfermedad. Y así va. Representando el rutilante show por todo el mundo. Dejando por donde pasa un gran dolor profundo. La vida es una corta saga. Corta, corta. Corta saga. Vida corta cara. Amor no paga. Ha reservado los pasajes en un coche. Por tren de medianoche. Y no sube al vagón sin ti. Provocando en tu corte. Vértigo psicosi y frenesí. Esta tía es un elemento. Puede liarte en un momento. Cubrirte con su manto. Empleando un susto y un canto como instrumento. El fluvio mortal en expansión. Con ella solo hay una y cuatro y tres y dos. Ella es la doña. Ella es la dama. Doña del drama. Lama a tu fin cuando llega el final de la trama. El círculo se cierra, tío. Y el ciclo se acaba. Y dos mamas. La vida es una corta saga. Ella es la doña. Ella es la dama. Doña del drama. Lama a tu fin cuando llega el final de la trama. El círculo se cierra, tío. Y el ciclo se acaba. Te caga. La vida es una corta saga. Delicao. A la familia que se fue. Lefante, Riffler, Omega contra la Fen Fatal. 99 está. Leyenda. La contienda. Eres una perra. Robás aliento. Tú eres la guerra. Eres tiniebla, ciega, vida y siembra. Trupa, viuda negra. Eres el mármol y la piedra. Eres el fin. Eres la green. Del cortel del holocausto en la tierra. Tus poemas son esquelas. Eres flores, eres velas. Del sueño y de la vida no desvelas. Y además no cuesta fe y cuesta tela. De lágrimas. Díselo a la madre de las ánimas. Exánime. Nadie o escapa. De tu yugo. Atados a tu liga. A ti nadie te pega. Antes o después. Tos pagas la condena. Te cobran la pena. Eres la hiena. Te hacen faena. Rebújula, jinetera. Concentrajes de madera. Y tejes tela de dolor alrededor. Con el fervor del amor. Pero al revés. Como el amor de una olla en tres.